Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en su vida De tu cariño que está lleno de bendita Ay, 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 así es Cuando uno ama, cuando uno quiere Cuando uno se enamora, se vuelve imbécil Sale a comprar afuera, se va a la calle Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en su vida, caballito Oye, acá me va a decir, mira, a ojos cerrados vengo A ver, a ver, señores, todos miren, a ojos cerrados vengo Ve, todos me pagan, menos ese Alárgate ya mucho tiempo Falta otro de su amada No, este es el... Corra, nai Casaca, nai El de allá, piata, nai ¿Y a qué vas a hacer? Yo el de la vida Sí, señor Si alguna vez tu mujer se va con otro hombre Reza que le vaya a mí Porque si le va mal, esa bandida regresa Y te vuelve a comprar la vida Así es Y tú vas a recordar cuando escapabas del padejo Llegas al campo, la llanta al río Y ahí escribías el nombre Pásenle tu ropa, flautín Ahí viene el bolito del higo de la ciruguela Del mango de la falta Ahí escribías el nombre Y aquella que te robaba el corazón Y te hacía llorar Y te hacía caminar Ay, ay, ay Sí, señor Riento Que te alegra Y te hacía el punto de acusito Cuéntale que te espero Junto al arbolito Aquel arbolito Dónde está escrito Tú no, bello mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La chica me está haciendo la c***ada ¿Por qué? Amigo este Amigo este Yo recinto llegando Si quieres me voy Yo digo, amiga, pero nadie te está votando No, tal c***o ¿Quién quiere ver tu c***ada? ¿Así te ha dicho? No creo que la chica te haya dicho Que chuchiqui A mí me llega la c***a que no tengo ¿Así te ha dicho? ¿Así le ha dicho, amiguita, usted? Yo ni siquiera le estoy votando ¿Loca, está seguro que la dama te ha dicho eso? ¿Me ha dicho? ¿Así te ha dicho? Sí Pero ella te engorda, pues Eso sí creo que ha dicho Por eso no engordas Ella es mala, ¿sabe por qué? Porque me ha dicho A mí no me vas a obligar, amigo Si quieren me voy Ahí está Hay testículos Acá ¿Qué es que hay testículos? Hay testigos Dí en Veshi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una preguntita Es porque está ahí recién Y caballito ya va a terminar ¿Pasa con patines? No Caballito pasa con patines Fíjate bien su zapatilla Tiene llanta Tiene llantita así Son herraduras con llantas Que usa caballito ¿Qué pasa, mi flauta? ¿Estas mujeres de acá solitas? La damita solita ¿Y esta enferma? No, y así la damita no tiene Ya nos dará algún día, pe mi flautita No te renegando, flauta Que te vas a secar más Yo no le digo Que tampoco me saca el freco Está bien, jura Está bien, pe mi flautita Pero no hagas hígado No hagas hígado Yo soy china La princesa guerrera Flautita No hagas hígado No hagas Y no sé si tendrás hígado Porque si tuvieras Es que yo no les abrigo a nadie Agarra, mierda No, no, tampoco así pues Se dice mierda, mierda Conjetura bien esa palabra Para que no haya malos entendidos No, agarra que se va a la tierra Ah, ya Agarra que se va a la tierra Muy bien Hay que tratar siempre de escapar A veces de las palabras exabrutas Que se nos escapa No, coge que escucha a su madre Ah, ya Coge que escucha a su madre Bueno, coge, coge Esa palabra los argentinos Lo escuchan y se ríen Coge, coge Coge Una vez llegué a Argentina Y llamé a un taxi Y le dije Ven pa' que me recojas En el aeropuerto Se mataron de risa Todos pagan Todos No, porque en Argentina Recoger es Abusar de ti dos veces Al mismo instante Muchas gracias, amigo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nunca había llorado por mi cariño Hoy vuelvo al arbolito Y lloro como un río Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y nuevamente Para todo el Perú Y nos vamos para tanta corata Y nos vamos para tanta corata Lo ocupa Mojegua Coajoneto Caminará La matriz Y la contadera Por tu oído Ay, ay, ay Y esta es mi patria Para gente Uno fraca Y la liri Putina Pumbo Sí, señor En la trompeta El cochino Señoras y señores Eso es Teatro Popular A.A.P.U.S Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales En todas partes del mundo No somos cantantes Somos nómades Y errantes Conocidos como Los cómicos Apolantes Sí, señor Chaballitos Sí, sí, sí Aquí vamos Para la canta Por, por quererte Por amarte Por desearte Por, por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones Me abandones Cariñito Nunca, pero nunca Me abandones Cariñito En San Pablo En San Pablo Que rica gente Peruana Para todo el mundo En vez del Perú Vamos cochino Ay, ay Así, así, así Un pasito Ay, ay, ay Espera, patria Ay, ay, ay El soli Sí, sí Sí, señor Chabuca Los cómicos Amorantes Perú Donde nacen Las nuevas generaciones Del humor Chabuca La grande Entre las grandes Chabuca La grande Ay, ay, ay Dime Frauta No me entiendo Caballito Ya acabó Frauta Creo que está Contrenciendo Frauta Sí, señor Ay, no sé Si la gente Me compra De hambre O de miedo Sí, porque Tú pasas Y la gente Dice Creo que está Penando Ay, no Pero arriba Yo le hago así A un pata Y se persiga Que el padre Descance Es que tu cuerpo Se presta Para mucho Ve flauta Para muchas cosas La vez pasada Nomás que me acompañaste Para el día de los muertos Al cementerio De dejar flores Al Claro Por tu culpa Tuve problemas Adentro del cementerio No pudimos salir Estoy saliendo El guachimán Se me prendió Te está robando al muerto Es un poco Tengo problemas Es que R contra Flaco Subo al micro Viajamos para O él a mi tras Le digo al cobrador Cóbrate de dos Donde esté el otro Es complicado Pero así es Mi hermano Sí, señor Eso Levanten la mano Todos los chicos Raros Los chismicos ¿Dónde están los chismicos Esos chicos Que comen carne cruda ¿Dónde están? Sí, señor ¡Epa! ¡Ey, ey, ey! Estoy saliendo Con un chabón Son más de un año Van casinos Estoy enamorado Y saben qué Te gustaría darse un parón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo agradezco El apoyo de todos Pero no entiendo Cómo la mamita Me ha podido comprar Un turrón ¿La mamita? Sí, si no tiene muela ¿Cómo va a comer? Está como yo No te burles de la señora Yo pensaba Que venías a hablar De la calidad humana De la mamita Que se compadeció De ti Al verte flaco Huesudo Y sin cuerpo Se compadeció Y dijo A ver, a ver Voy a darle un turróncito A ver si el turrón Se lo pega en el pecho En la espalda Y lo veo bien Y al final Y la abuelita contigo Está sacrificando Su pensión 65 Y le hace broma ¿Qué te ha dicho el flaco? Me ha hecho chiste ¿Qué te ha dicho? Me da ganas De comprar el turrón A él, más bien ¿Y allá? ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho ¿A cómo está el turrón? Yo digo A dos años Ah, yo pensaba Que había bajado ¿Así te dijo? ¿Cómo está este? ¿Cómo se quita? Oye, este hombre Si la cosa está subiendo ¿Cómo diablos te va? ¿Cómo te va a decir Que pensó Que había bajado La cosa tal Que sube más Sube más Sube más Sube más El único que baja Soy yo Me la estoy desapareciendo A eso sí ¡Ay, ay, ay! A ver, enamorados Templados Agárrense la mano Los enamoraditos Los tempraditos Que aquellos alguna vez Deleitaron Con este grande El cantante Diego Berraguer Que va a descanso Un grande argentino ¿Quién es el ladrón? Que me rompo El corazón Que yo portaba Para mañana ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame así. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien, cuidado, trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame así. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien, ahí nomás vamos a conversar bien, vamos a conversar bien con Tom Po. A ver, ¿qué dice? Permíteme señor Petet, el señor me toca, el señor me toca así y me dice, ¿estás vivo? Yo le digo, yo no, pero el de abajo sí, si quieres agárralo, un cabezazo te va a meter. El señor te ha tocado porque es amante y fan del cantante arequipeño de Faraón. Por eso te ha tocado y dijo, te toco y me vengo, te toco, me vengo, te miro y me vengo, soy guapo, lo sé, las mujeres se cavientan, ya lo sé, hijo de tu matrimonio, lo sé, antes que su polla. No, no, también, ese hombre, hermano, tenemos que aplaudirlo a ese Faraón, ¿ah? Espérate, hijo, espérate, espérate, cuando te diga pones, no pongas por huevo, dime ahí. El señor me ha pagado y hoy me está pidiendo turrón, yo ya le día. ¿Ya le daba? Pero pues este hombre desconcéntra, p***. Hermano, ¿cuánto te ha vuelto? ¿Cuánto te ha vuelto, p*** este c***o? Señor, ya ha vuelto, ya no pidan, ya le daba. Ya te c***o, ya no. Ahora, por culpa de usted, no le damos la mitad de esa plata. No, por la maldita cebolla china. Es un peñadito del hombre, una se dice que a veces cebolla china. Bueno, señores, seguimos entonces, ya termina, cada uno con su dos bolsitos, repito, para continuar. Continuamos, ¿qué opina mi querido cochino? ¿Alguna cochina te está escribiendo cochinada? Mi respeto, maestro. Bueno, cágueme, cágueme. ¿Qué, qué? Dime, dime, dime. La señora me dice, no tengo piatas, pero te pienso coronar en vida. Ya, también aprovechen a agradecerle por la flor, porque carajo, de acá uno dirá, tú no vas a saber ni quién te la dejó. La señora me ha hecho reír, me da ganas de regalarle el turrón. ¡Ahora sí, DJ! ¡Sí, DJ! Vuela, 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 nadie me ha cerrado, la no importará. Un mundo nuevo, solo de esta belleza. Vuela, vuela, no te haces más que nadie. Vuela, nadie escuchará tu imagen. Vuela, 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 verás que todo esto sí crees. Vuela, despierta tu mente. ¡Vamos, cochino! ¡Cochino! ¡Vamos, cochino, cochino! Si estás solo en un rincón, el atriste siempre tu corazón. Vuela, 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 vuela. Si andas buscando un lugar donde el cielo sude con el mar. Vuela, 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 vuela. Nunca vuelvo Solo deja de llevar Vuela, vuela Vuela, 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 vuela